hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy lo que les voy a explicar es cómo hacer la actualización de windows 10 la de mayo de este año de 2020 que acaba de salir y a continuación les voy a enseñar todas las novedades que tenemos en esa actualización que mejoran bastante nuestro windows 10 bien vamos a ver cómo se hace bien y antes de empezar como siempre les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien habría dos maneras entrando por el menú normal de windows que sería configuración y actualización y seguridad a veces no sale sin más entonces tendríamos que esperar pero si no queremos esperar porque es posible que no nos salga porque la van mandando paulatinamente a los ordenadores por ejemplo ahí no me ha salido lo que me ha salido es de windows defender entonces nada podemos ir directamente a la página de windows y yo les dejo el enlace en la descripción del vídeo y aquí ya está actualización de mayo de 2020 de windows 10 pues le doy actualizar ahora y aquí me descarga un archivo le digo abrir y ahora a continuación bueno ahora un poco como con las instalaciones de windows ya nos dice que tengo la 1909 y pasaríamos a la versión más reciente que es la 2004 que le doy actualizar primero él ha mirado a ver si es posible hacerla me dice que sí y le doy a siguiente bien ahora lo que hará en esta parte es descargar y empezar a instalar y cuando necesite reiniciar pues ir a ir a saliendo una serie de pantallas hasta que ya tengamos nuestro windows pues eso ya actualizado de qué depende esto bueno la descarga de la velocidad que tengan y luego ya lo que es la instalación y actualización pues depende de lo potente que sea su ordenador bien pues vamos a ir esperando y iremos parando el vídeo porque igual es un poco larga y ahora les diré exactamente cuánto tardar bien como ver ahí está ya casi terminada la descarga y ahora bueno primero hace una comprobación a ver si la descarga ha sido correcta esto lo hace muy rápido esta parte de hacer la comprobación y a continuación ya empezar a instalar ahí está y aquí ya está actualizando bien aquí normalmente suele hacer como un suele llegar como hasta en actualizaciones anteriores están aprobados hasta el 30% y luego reinicia pero en este caso no estoy seguro hasta dónde llegará aquí ahora ya es esperar podemos usar el ordenador mientras tanto y cuando ya nos diga que se puede reiniciar pues le damos a reiniciar y poco más vamos a seguir esperando entonces aquí ya me dice que la actualización ya está lista y que el equipo debe realizar real reiniciarse para completar dice que la actualización tarda 90 minutos o menos en completarse depende de lo potente que sea el ordenador bien pues le vamos a dar aquí a reiniciar y a partir de ahora pues lo que va a hacer es digamos fuera de windows actualizar bien entonces como ven ya ha hecho todos los reinicios en mi caso no ha tardado mucho yo creo que en total habrá sido una media hora entre que lo ha descargado y lo ha instalado pero ya les digo que depende de cada pc y podemos comprobar que si vamos por la opción de configuración y nos metemos por sistema aquí en acerca de nos dirá la versión vamos a ver aquí está versión 2004 del 28 del 5 de 2020 bien y ahora a continuación pues lo que vamos a hacer es ver un poco las nuevas características que tiene este windows bien empezamos con las opciones bien una de las primeras opciones es que nos va a dejar restaurar el pc desde la nube qué quiere decir esto nosotros ya teníamos opciones de cómo restaurar el pc por ejemplo a cómo venía de fábrica manteniendo archivos etcétera y ahora nos permite si le decimos que queremos digamos volver a reinstalar windows de alguna manera nos va a dejar en vez de cogerlo desde el disco duro lo puede coger directamente desde los servidores de microsoft y así sería un windows que no tendría errores como se hace esto vamos a ir por el menú normal abrimos en el menú de inicio vamos a configuración y en actualización y seguridad tenemos la opción de recuperación esto también se puede hacer como ha visto en algún vídeo mío pulsando la tecla shift y dándole a reiniciar nos sale también algún menú bien entonces aquí tenemos restablecer este pc bien le damos a comenzar y bueno nos da las opciones de siempre mantener archivo los archivos o quitar todo para la opción que vamos a ver es indistinto no se supone que le digo quitar todo y como ven ahí pone descargar en la nube descargar y reinstalar windows o la otra es reinstalar windows desde este dispositivo bueno si realmente queremos una reinstalación completa que sea limpia limpia pues esta opción nos vendría muy bien y simplemente le daríamos se lo prepararía y lo iría haciendo tengan cuidado con las opciones de que siempre si hemos salvado no hemos salvado porque a veces pues nos puede dar algún algún problema bien entonces esa sería una de las primeras opciones bien el propio buscador de windows aquí pues ya nos sale con algunas opciones más como ven aquí vamos a poder buscar lo que queramos dentro del ordenador vamos a poder buscar aplicaciones documentos web todo y de vez en cuando pues también nos salen algunas cosas algunas cosas como noticias etcétera entonces el buscador es más rápido y además consume menos recursos entonces esta opción también es es bastante buena si no le han usado nunca es muy sencillo porque si le digo en todo y por ejemplo yo le digo word pues él me saca la aplicación y documentos si yo por ejemplo aquí vendría y pondría pues yo que sé vamos a ver periódico yo que sea lo que fuera pues él me va a buscar como ven en internet y luego puedo filtrar por aplicaciones por documentos por web y aquí tengo más opciones por carpetas por fotos por música entonces lo que han hecho ha sido que la este buscador es más es mejor y más adaptado aquí tendríamos algunas opciones porque podríamos tener algunas cuentas diferentes en el equipo y buscar con unas o con otras pero en principio esa sería digamos las opciones de el buscador bien lo que se llama búsquedas ya a nivel de carpetas vamos a entrar por aquí y tenemos aquí el buscar acceso bueno por buscar donde queramos vamos a suponer que a vídeo tutoriales que tengo un montón y por ejemplo le voy a decir que quiero buscar vamos a suponer que pongo crear un código entonces como ven la búsqueda me la hace pero como ven me la hace mucho más rápida que antes o sea es muy sencillo le doy no es que haya cambiado mucho pero la opción nos permite hacerlo todo un bastante bastante más rápido entonces como ven está muy bien esa esa opción bueno luego sigue buscando por si hubiera más pero él intenta ajustarse bien ahí me han sacado algunas más y como ven pues es bastante bastante más rápido y no tendría más problema bien luego tenemos alguna opción más vamos a cerrar esto ya vamos a volver al menú normal y a configuración y es que tengo dos menús aquí en actualización y seguridad ven que aquí tenemos buscar actualizaciones que son las opciones más o menos normales y pero aquí en opciones avanzadas tenemos algunas opciones que nos va nos va a dejar hacer por ejemplo si estamos usando en algunos ordenadores que no tenemos raro pero que no tengamos tenemos un internet limitado pone aquí descargar actualizaciones en conexiones de uso medido se pueden aplicar cargos adicionales por defecto está desactivado pero lo podría activar luego activar las opciones de notificación porque por defecto nos salen cuando vayamos a reiniciar o sea cuando ya está instalada y si esto lo tenemos activado por ejemplo lo que hace es que de una vez va a reiniciar en el modo de las opciones de actualización en muchas de las que tenemos por aquí tendremos opciones que nos van a permitir aunque sea alguna cosita pues poder poder cambiarlo bien en el administrador de tareas de windows vamos a darle aquí botón derecho administrador de tareas no os van a aparecer algunas cosas nuevas no en procesos no ha cambiado mucho pero en rendimiento sí que ha parecido esto es el procesador de la tarjeta de vídeo pero lo más grande y ya salía en el anterior pero no ponía la temperatura ahora nos pone la temperatura del procesador de la tarjeta de vídeo como ven aquí sale el resto es igual tenemos la cpu principal la memoria ram lo que estemos usando en ese momento todos los discos duros y tipos de discos duros que tengo el rendimiento digamos de internet y esta opción que es nueva como les digo que nos da la temperatura de la tarjeta de vídeo del procesador de la tarjeta de vídeo bien luego tenemos alguna opción más me voy a salir por aquí y vamos a ver tendríamos bien el que es lo que acaba de hacer leado a la tecla windows y a la tecla del punto entonces esto ya hable yo alguna vez de los emojis que podíamos usar en cualquier aplicación entonces ahora lo que han hecho es que han añadido más emojis sobre todo estos que son nuevos y se llaman como y y que los podemos usar en cualquier sitio lo podemos usar aquí lo podemos usar podremos usarlo en word perfectamente o en un documento de texto también si por ejemplo nos abrimos él nos abrimos el blog de notas o cualquiera o el wordpad me da lo mismo se supone que si yo tengo abierto el panel que me lo he cerrado windows p pues cuando yo pinche por ejemplo uno de estos lo que como ven lo en el blog de notas no me los ponen color porque el blog de notas es muy básico pero tendría toda esa opción que me permite poder poder usarlo esta es una de las mejoras también de blog de notas antes no dejaba meter emojis y ahora sí entonces pues está muy bien en esa opción bien vale cerramos aquí y continuamos con algunas opciones más bueno lo he hecho en el blog de notas pero se puede hacer en wordpad se puede hacer en en opciones como excel en photoshop en cualquier cosa bien saben que si le damos la tecla windows y la g les nos sale la barra de juegos viene la barra de juegos dentro del menú de widgets se han añadido algunos otros que nos pueden venir bastante bien pues por ejemplo tenemos el audio que creo que ya le teníamos tenemos las opciones de capturar que también las habíamos visto pero aquí en rendimiento por ejemplo esto es nuevo los cuadros por segundo a los a lo que va el juego y sobre todo a la hora de grabar que pues saben que podemos grabar tengo un vídeo yo de cómo grabar con esta barra pues eso es interesante para que no nos haga lag laggeos y que luego no se vea bien en la grabación entonces como ven han mejorado también un poco la barra de de juego con la que podríamos grabar a los que les guste hacer gaming etcétera bien luego tenemos tema de bluetooth también nos metemos por la opción de configuración y en dispositivos aquí tenemos bluetooth y otros dispositivos bueno luego sobre todo no se va a ver pero lo que han me mejorado es todo el tema de emparejamiento y también el tema de de compatibilidad con las últimas versiones de bluetooth creo tengo un vídeo también donde puedo hacer esto pero es muy sencillo le dice que queremos agregar un dispositivo bluetooth le damos y él buscaría a ver cuáles hay cerca para yo poder emparejarlo si escribir alguno no sé si tengo ahora que alguno cerca dentro de lo más seguro es que no me lo coja simplemente le daríamos a aceptar y estaría hecho bien más cosas tenemos el tema de los escritorios virtuales yo que lo tengo quitado pero lo voy a activar le doy botón derecho y me interesa el de mostrar botón vista de tareas si yo le doy aquí me sale y arriba tengo nuevos escritorios como ven entonces como ven esto es lo nuevo que puedo cambiar el nombre al escritorio al segundo escritorio al tercero que vaya a usar me meto a él y así es más fácil cambiar porque de la otra manera era un poco complicado porque pues por la sencilla razón de que si yo venía por aquí digo y cuál es el que estoy usando entonces tenemos la opción de los escritorios virtuales y lo que llamaban aquí la línea del tiempo donde se puede ir viendo a los sitios que yo he entrado hoy etcétera saben que aquí es página puedes entrar a webs etcétera y si quiero cerrar el escritorio porque ya no lo tengo pues me salgo y no tendría en principio más problema bien continuamos con alguna cosa más evidentemente pues esto se podrá ir viendo más adelante pues iremos descubriendo más cosas y iremos añadiendo otras cosas bien han cambiado la página vamos otra vez aquí a configuración de la página de red de internet la han remozado un poco y como ven aquí en red avanzada han añadido estas opciones y digamos los que los datos que hemos gastado desde entonces si tenemos un si tenemos una tarifa plana pues eso no nos importa mucho entre las opciones son las mismas pero han hecho un lavado de cara pensar las redes disponibles opciones del adaptador que podríamos acceder que este es más o menos el antiguo pero podemos acceder directamente por ahí bien alguna cosa más tenemos luego las notificaciones aquí que saben que nos aparecen por aquí y que bueno le han dado también un lado de cara ahora no tengo ninguna entonces no se la puedo enseñar pero se lo venían por aquí y en administrar notificaciones pues también podríamos activar y desactivar todas las opciones que tenemos por aquí esta no ha variado mucho simplemente el aspecto luego a la hora de a la hora de verlo bien luego otra de las cosas que han cambiado es bueno podemos entrar por aquí por el volumen con el botón derecho y le voy a decir vamos a ver abrir configuración de sonido y sobre todo 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 este menú de referente a micrófonos al darle a propiedades tenemos algunas opciones esto lo han lo han simplificado más realmente entonces tampoco es bastante fácil de de usar en ese en este momento bien y entonces como ven pues más o menos un poco estas son las opciones tenemos luego el antivirus que han hecho más 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 potente pero no ha variado nada desde las últimas opciones como ven si lo habían usado ya no en este caso sigue exactamente igual y si volvemos al panel de control podemos poner de control nueva configuración o panel de controlan como se llamaba antes pues en principio si ven desde aquí tampoco nos ha variado mucho en ese sentido tenemos aquí en la opción de teléfono vincular a android que él ya se la voy a explicar en otro en otro momento no es una opción a mí que me gusta mucho porque al final lo único que te deja es enviar mensajes de texto y bueno y ver las fotos desde el smartphone hay mejores programas para ello pero estaría y por aquí en principio las opciones pues son prácticamente las mismas que nosotros teníamos a la hora de usar esta opción que viene aquí de buscar le podemos hacer un tema de seguridad es como ver aquí dice en principio está moderado si estamos refiriendo a esta búsqueda de aquí entonces filtrar imágenes y vídeos para adultos etcétera o lo podemos desactivar y haría todo tipo de búsquedas entonces como ven pequeñas opciones ahí y sobre todo más potencia y bueno una cosa que no les he dicho prácticamente cuando no estemos usando nada en el administrador de tareas va a usar sobre todo este tema de aquí el tener que usar de disco como soporte va a usar muy poquito bueno ahora mismo como ven está en el 0% antes se apoyaba más en el disco duro ahora se apoya más en la memoria y el procesador y no usa tanto el disco duro que eso ralentizaba bastante en versiones anteriores muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados de los vídeos que subimos si con ese simple clic a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos ya ustedes no les cuesta nada como siempre les aconsejo que pasen por lo el resto de canales el canal de bm informática tutoriales cursos trucos etcétera el canal de en blanco y negro hablamos de cine clásico y el otro canal de cine y series de televisión que se llama films and series también les recomiendo que entre por el canal de gameplays de aventuras gráficas se llama terventura y también me pueden encontrar en las páginas web de mi informática la buhardilla de bm fotos o pesarte y cursoriales además de en todas las redes sociales todos los enlaces los tienen en la descripción del vídeo muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo y